¡Maldita la de la W! Nada, ya aparezco un material con el... ...el de rojo Coño, no hay detalle A, tocando por culo Madre mia, madre mia La que se viene chaval, la que se viene ¿Le he dado? Ah no, que he matado He matado a uno y no se de donde Va a contar a quien de uno y no se de donde Tienes a dos Ya, 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 ya lo veo Si le destruyes la plataforma con la Excalibur No caerá en el seco Si, si, se la colo ahí arriba Se están poniendo escudos, no me lo puedo creer A ver ¡Ole! 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 ¡Vamos al culo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! Va a ir a ratear y cuando ratee tú te lo cargas ¡Míralo, míralo! ¡T'ha visto, míralo! ¡No, sí, más! ¡Está tocadísimo! Fue un segundo, pensaba que ibas a morir ¡Míralo! Gracias.